3, 2, 1 Este sábado 22 de agosto Está llegando toda la potencia Del DJ más imponente De toda Latinoamérica Club Treo se prepara Para vivir una noche A puro sonido Audio Killers Llega DJ Tarcomisa En acción Con la empresa Llega para elevar la noche A lo más alto de todo Junto a Killer Man El robot LED number one Más la animación de Frank Ruiz La voz que hace explotar la noche Y junto a ellos El DJ residente DJ Texas La mejor noche de todas Vivila Junto a toda la potencia de Audio Killers En una performance Que no te la vas a olvidar Este sábado 22 de agosto Detonamos la noche Con la mejor fiesta Y uno de los mejores DJs De todo el continente DJ Tarcomisa En acción Club Treo Chilecito Argentina Nos vemos a los konservantes De la tarde ¡Ahhh!